... Últimamente se han hecho muchos trabajos, pero desafortunadamente y a las casas de izquierda ya no le quieren grabar a uno por esa tiratería. Ellos gastan, por ejemplo, yo voy a grabar, a hacer una grabación, me van a pagar 5, 10 o 15 millones de pesos, entonces, que era lo que yo cobraba antes, ¿no? Entonces, ahora no le paga a nadie nada, porque cuando uno saca... Vea, el ejemplo grande es este, o el caso. Hice una producción, me gasté 6 o 8 millones por ahí, me gasté. Le regalé el disco a alguien por ahí, vea, mira lo que hice aquí. Cuando antes de salir al mercado, ya los discos vendían por toda la calle. Sin haber sacado 5 centavos yo, pues, ya por todo el mercado se vendían los discos grabados. Entonces, ¿con qué gana va a tener una empresa disquera para grabarle, hacer un gasto con uno, hacer una grabación? Si al rato de haber salido eso al mercado, ya los discos están vendiendo a 5 mil pesos, a 3 mil pesos, cuando un disco debe valer por lo menos 25 a 30 mil pesos. A mí, cada rato me están llegando regalías, pero me llegan 250 mil pesos, 150, 80, ¿eh? Y así, esas son las regalías que me llegan. Desde cuando ya me llegan una de 3 y medio, 5 millones de pesos, etc. Ahorita tengo unas regalías en México que no me las han podido enviar, porque no tengo el, es decir, la... como es, la carátula del disco, y para eso tengo que mandar la carátula, porque ese disco fue grabado en el sello Bambuco, el sello Bambuco desapareció hace muchos años. Entonces, el disco ese que, donde están los temas esos, no he podido conseguir la carátula, y por eso me tienen que tragar las regalías en México, ¿sabes? Hay un poco de temas chéveres ahí, sabrosos, en esa época, ¿no? Cuando tenía la boya, por ahí, tenía unos 30 años menos, ¿no? Por su regla, no me hembrena, Jesús San... Esos no están ahí en el Cidese. Y son muchos discos que los toco bastante, pero la clavada, por ejemplo, tampoco está ahí. La clavada es un disco chévere, muy romántico, ¿no? Y esa clavada dice así, es decir... Cuando... Una vez, cuando salió el disco La Clavada, me invitaron a la Universidad del Norte, para que les indicara lo que era la clavada, que por qué era tan vulgar, que tal... Y yo, ¿cuál vulgar? Ni que nada. Yo le decía, esa clavada que tal... Y yo, bueno, le voy a recitar la cosa, ¿no? La clavada, estás pasada de tu edad conquistadora y una clavada de tus ojos, no devora. Yo te clavé una tremenda mirada y te saqué la verdad y más nada. Lo tienes grande el pensamiento para nada y no te cabe la razón que te es quedada. Dice, pero cántela ahora. Bueno, vamos a cantársela enseguida, pues. Estás pasada, estás pasada, estás pasada de tu edad conquistadora y una clavada y una clavada, una clavada de tus ojos, no devora. Yo te clavé, ay, yo te clavé, yo te clavé una tremenda mirada y te saqué, mamacita, y te saqué, te saqué la verdad y más nada. Lo tienes grande, ay, lo tienes grande, lo tienes grande el pensamiento para nada y no te cabe, ay, no te cabe, no te cabe la razón que te es quedada. Yo tengo un caballo, se llama Chovengo, yo tengo un caballo, se llama Chovengo, mi caballo es bueno, por eso yo no lo vendo, mi caballo es bueno, por eso yo no lo vendo. Arre, Chovengo, arre, Chovengo, arre, Chovengo, arre, Chovengo. Y despiego, está uno tocando y tal. Chovengo, arre, Chovengo.